bueno amigos bienvenidos a un vídeo más el día de hoy les voy a hacer un vídeo aquí haciendo una receta voy a cocinar unas dobladas como decimos en guatemala ahorita les voy a mostrar un poco lo primero que estoy haciendo voy a hacer unas dobladas de papas y unas con pollo entonces ahorita ya tengo el pollo aquí ya está lavado tengo el agua hirviendo ya para freír unas unas pechugas no freír a coser pero poner a coser unas pechugas para las empanadas empanadas en algún lugar le dicen empanadas pero en guatemala en guatemala nosotros las llamamos dobladas dobladas en algún otro país de el salvador creo que le dicen pasteles pasteles para nosotros son empanadas son dobladas y bueno le voy a poner al pollo un diente de ajo pedazo de cebolla y tomate para coserlo hay un pedazo de tomate esto es únicamente para coser el pollo nada más eso es lo que voy a hacer no lo voy a únicamente partido de esta manera y eso es todo y aquí ya tengo los otros ingredientes que son para para la salsa también tengo que coser la papa y poner todo para la salsa tengo para el picado que voy a hacer de repollo porque así lo acompañamos las dobladas con picado de repollo y una salsa roja a la salsa pues le voy a poner ahí les voy a mostrar aquí tengo todo ya ya listo ya lavado no preparado todavía pero aquí ya lo tengo todo bien bien lavado pueden ver esto es lo que voy a usar para la salsa tomate pedazo de chile dulce le voy a poner dos jalapeños y unos tallos de cebolla luego le voy a poner unos dientes de ajo cebolla para para las esto es para la salsa entonces ahora voy a para continuar voy a coser la papa y van a les voy a ir mostrando poco a poco como lo hago es mi primer vez que yo voy a hacer esto que les quede claro es una receta que yo le pedí a mi mamá porque tenía ganas de hacerlo y me gustan mucho las dobladas la verdad y por eso por esos motivos que este día lo voy a hacer y lo voy a hacer yo me gusta cocinar me gusta cocinar a no lo hago todos los días lógicamente pero cuando tengo la oportunidad yo lo hago por eso es que este canal se llama latino atv plus el plus significa que no hacer de una sola cosa vídeos diferentes como lo pueden ver tengo de comida tengo mecánica de viajes tengo muchos muchos de mucho entretenimiento para todos últimamente he estado subiendo vídeos de mecánica que me gusta mucho hacerlo no soy un mecánico que tiene un taller hago mis propios trabajo lo explicado en algunos vídeos también a personas que me piden ayuda pues con gusto yo los hago amigos yo les hago mecánica también no les voy a mostrar nunca un taller porque no lo tengo yo hago mis trabajos en mi casa en mis carros de mi hija o amigos como les decía diferentes tipos de trabajo puedo poner transmisiones cambiar los empaques del motor y muchas cosas muchas cosas que yo puedo hacer cambio alternadores flechas frenos amortiguadores amortiguadores las cruces un montón de cosas que yo puedo hacer poco a poco les voy enseñando lo que lo que yo puedo hacer me gusta también andar en moto y muchas cosas más pero el día de hoy estoy cocinando y les voy a mostrar también que también puedo cocinar un poco bueno pues les voy a mostrar aquí ahí tengo el pollo les dije ya tengo ya para la salsa que lleva tomate tres dientes de ajo le puse ese tallo de cebolla y un pedazo de cebolla así y un pedazo de chile dulce tengo las papas que es para estos para lo que las papas son para lo que va a llevar adentro y pues solo me falta la masa preparar hay que coser muchas cosas en realidad se siente fácil pero en realidad lleva muchas cosas no es difícil pero hay que coser muchas cosas tenemos falta que coser tengo que preparar para el picado que va a llevar preparar la masa luego freír ya cuando usted tenga todo esto listo listo lo voy a ir lavando poco a poco para que vean ahora voy a picar el repollo para la salsa y 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